Ese nombre de Hagamos Historia justamente resume lo que se hizo en este año y es hacer parte de esa historia después de un año tan complicado como el año anterior de pandemia y creo que fue como el clic que nos dio la Cámara de Comercio en todas estas charlas y de qué forma vamos a empezar a hacer de este Astor que lleva 91 años y en este espacio tan bonito, cómo empezar a articular con esos actores del turismo porque creo yo que ahí las empresas depositamos toda la total confianza en la Cámara de Comercio y apostarle a este tipo de cosas es muy importante y más en estos momentos. Hay muchos microempresarios, hay pymes, hay medianas empresas que están tratando salir adelante y solas es mucho más complicado pero cuando te reúnes 100, 120, 130 personas como lo hacíamos en vía Zoom, pues uno se alegra y uno dice es que esto es entre todos.